Primero, agradecer a los medios la presencia, agradecer al alcalde de Puebla de Sanabria, querido alcalde, por su acogida y agradecer que tenga la oportunidad de pasar por esa maravillosa villa, que la verdad es que tiene un ambiente y un color y una luz especial y la verdad es que es un placer siempre venir a Puebla de Sanabria y a la comarca. Querido vicepresidente de Diputación, delegada territorial, jefe de servicio, director general, responsable también de la Junta de Castileón en el centro y a la gente medioambiental, jefe de comarca y a los medios de comunicación, al resto del personal, pues agradecer que estéis aquí. Una visita, pues la verdad es que una visita para mí muy agradable, siempre es muy agradable venir a Zamora, es muy agradable venir a Sanabria y desde luego al centro del lobo ibérico Félix Rodríguez de la Fuente. Y además venir con ocasión de varias cosas, en definitiva el motivo de la visita son varias cosas. Primero, pues poder visitar esos lobenos, ese nuevo incremento de población del lobo ibérico del centro, que bueno, pues es un mensaje, un mensaje no fácil, el mensaje del lobo, un mensaje no fácil, porque es un mensaje lleno de pasión, lleno de posiciones a veces no muy centradas, pero yo creo que la Junta tiene que dar un mensaje de equilibrio, un mensaje de equilibrio entre qué, entre el lobo como una especie que puede ser una oportunidad de actividad económica, como ocurre con el centro del lobo, donde la vida del lobo, ese animal mítico que tanto atrae, pues se convierte en un atractivo turístico indudable para la zona, y ahora hablaremos de algunas cifras. Pero por otro lado, el lobo es un problema también, a la vez que es un atractivo, y tenemos una obligación jurídica de conservarlo, una obligación europea, nacional y autonómica de conservarlo, pero a la vez tenemos que hacerlo con equilibrio, porque tiene que ser compatible con actividades tradicionales y con actividades de las que también vivimos, como es la ganadería y la agricultura. Y el lobo es un problema, la sobrepoblación y la presencia del lobo de una forma exacerbada por su crecimiento en las últimas décadas, pues ocasiona fricciones y ocasiona colisiones con nuestros ganaderos, con nuestra ganadería, y desde luego sin los ganaderos no podemos subsistir, sin la agricultura Castilla y León no pueden subsistir, Sanabria no pueden subsistir, Zamora no pueden subsistir, y tenemos que tratar de trabajar por ese equilibrio entre esa conservación, indudable, yo creo que Castilla y León es un ejemplo, es la mayor población del lobo de España y una de las mayores poblaciones del lobo de Europa, algo se habrá hecho bien en materia de conservación, pero también tenemos que tratar de buscar ese equilibrio y comprometidos con la ganadería y con la agricultura, buscar que los daños se minimicen al máximo y que por tanto haya una tolerancia y convivan como han convivido durante décadas y yo diría que prácticamente siglos, pero que en los últimos años el lobo ha ido incrementando la población, ha ido descendiendo hacia el sur, donde es más dificultosa la relación, porque no están acostumbrados a la coexistencia y eso origina numerosos problemas, y lo que está claro es que las hombres y mujeres del campo para nosotros son esenciales. Según veníamos en coche al centro del lobo, este paisaje maravilloso está modelado por el hombre, y desde luego el hombre que está no soy yo, ni el director general de Sostenibilidad Ambiental, no, son nuestras mujeres y nuestros hombres del campo, de nuestros pueblos, y por tanto sin ellos no tendríamos el paisaje que tenemos y no tendríamos el medio que tenemos, y debemos conservarlo, y por tanto tenemos que estar comprometidos con ellos. Y sabemos que no es fácil, y sabemos que están quejosos, porque hay ataques y reaccionamos ante los ataques en el sur del duero con actividades de control, dentro de las dificultades que conlleva el manejo del lobo al sur del duero, donde no es una especie estrictamente protegida y por lo tanto no es una especie cinegética. Por lo tanto estamos en la casa del equilibrio, aquí mostramos las excelencias del lobo, su historia, su vida, su magia, pero también trabajamos al lado de los ganaderos para que esa magia tenga el equilibrio suficiente para que puedan seguir viviendo en nuestros pueblos y con sus explotaciones, y no quieren que les compensemos, que les compensamos los daños, lo que quieren es trabajar, y por lo tanto por ahí hay que buscar el equilibrio poblacional para que la consistencia sea lo más pacífica posible. Y volviendo aquí al centro del lobo, en octubre va a ser cinco años, si no me equivoco, yo creo que son cinco años de éxito, un centro bien construido, un centro bien diseñado, bendecido por esa figura como es Odil, la hija de Félix Rodríguez de la Fuente, que de alguna manera asienta que la herencia de su padre está bien representada en los valores que nacen de este centro, y un centro que viene avalado por más de 161.000 visitas en estos casi cinco años, o sea, nada más y nada menos, 161.000 personas que han venido a Zamora, que han venido a Sanabria, que han venido a Puebla, que han venido a Robledo, que por cierto, el alcalde de Robledo, ¿dónde está? Ah, el presidente de la Junta Vecinal, sí, y que, bueno, pues hacen pueblo y hacen también actividad económica y hacen que nuestros pueblos sigan teniendo oportunidades de vida con esa actividad. Fijaos, las casas del parque que tenemos en Castileón, que son muchas, tenemos muchas infraestructuras de todo tipo, reciben unos 530.000 visitantes al año, es decir, más de medio millón de personas que se acercan a las casas del parque de la Junta de Castileón, en nuestro territorio. Pues prácticamente el 20% de los visitantes vienen a las casas del parque Zamora, a los centros de acogida de Zamora, que Zamora estará en torno a los 96.000 visitantes al año. Pues prácticamente la mitad, en torno a 42.000, vienen a este centro. Por lo tanto, es un centro de éxito, es un lugar de llamada y un lugar atractivo. Y además, algo muy importante, desestacionaliza las visitas. Aquí tenemos maravillas en Zamora, desde el punto de vista natural, pero son muy estacionales y estamos aquí a los pies de un espacio natural privilegiado y de los lagos de Sanabria. Lo bueno que tiene el centro de Lobos es que está todo el año y todo el año es atractivo para la ciudadanía y, por lo tanto, la capacidad que tiene Sanabria de recibir a los visitantes la tiene siempre. La tiene en verano y la tiene también en invierno. Necesitamos que en invierno se acerquen porque es precioso en Sanabria en invierno. Y, bueno, pues aquí hay un atractivo para las visitas, para el turismo que tenemos que aprovechar y yo creo que Sanabria y Zamora lo están aprovechando. Y quiero también, hablando de aprovechar mi intervención para felicitar a todas las personas que están aquí que trabajan en este centro, todos los responsables de los espacios naturales en la provincia de Zamora y especialmente los responsables de este centro, todos, a los encargados del manejo, a los veterinarios, a los encargados de la educación ambiental, a los monitores, es decir, realizan un trabajo francamente extraordinario. Algunos de los trabajos delicados porque, en definitiva, hay que estar muy cerca del lobo y el lobo es un animal salvaje y, aunque lo entienden muy bien, lo manejan muy bien, bueno, pues hemos tenido ejemplos de algún problema porque es un trabajo delicado, un trabajo que realizan con muchísimo cariño, con mucho amor y que, pues en ese sentido, yo creo que agradecerles el trabajo que realizan. En un centro que tenemos ya, si no me equivoco, 14 ejemplares de lobo, siete adultos y siete lobeznos y crías y más o menos equilibrados, ¿no?, también entre machos y hembras y que, bueno, ha visto crecer, ¿no?, hace, en el 19 y en el 20, ha visto crecer su población, esos niebla, luna y félix, esos cachorros que han nacido en este año 2020, que se puede ver incluso el nacimiento en un vídeo que hay grabado de ese progreso, de ese nacimiento y que, bueno, pues es un ejemplo de vida, ¿no?, en unos momentos en que hemos pasado tantas dificultades con la muerte alrededor nuestro, pues venir aquí a hablar de vida y hablar de cosas positivas, pues francamente también es enriquecedor y tranquilizador. Y aquí, pues vinieron Saurón y Jara, ¿no?, con unas historias muy curiosas, que son los padres de estos tres lobeznos, porque, bueno, Saurón vino de Navarra, cedido por el Parque de la Naturaleza de Sendaviva de Águedas, de Navarra, pero la historia de Jara es más simpática, ¿no?, es una loba que la encontró una familia creyendo que era un perro y la cuidó como si fuera un perro. Y cuando se dio cuenta de que no era un perro, que era un lobo, pues muy prudentemente la depositó en el Centro de Recepción de Animales Salvajes de Villaralbo en el año 2013 y ahí, bueno, pues se le pudo dar el encaje adecuado, porque un lobo no es un perro, no es un animal doméstico, no es un animal fácilmente domesticable y hay que tener responsabilidad, porque no es el primer caso de personas que son conscientes de que no tienen un perro y sin embargo lo tienen y eso introduce un riesgo que hay que ser responsables. Bueno, y ahí, pues nació esta pareja de la que hoy nacen estos cachorros que hoy venimos también a poner a la luz pública y el foco en ellos. Y venimos también no solo a ver y a poner de manifiesto todos estos mensajes y todas estas, bueno, reflexiones que hay que hacer, porque hay que pararse en la vida diaria y pensar un poco en la conservación, pensar en la faula salvaje, pensar en los problemas de la realidad del campo, pero también en la conservación. Y venimos también a ver unas obras que hemos hecho, unas obras que se reclamaron, se me reclamaron en una visita que hicimos hace, alcalde, hace yo creo que dos años, y que dijimos que había que hacerlas. Y las obras, pues ha sido esa nueva zona de visita, de observación, con esa pasarela a esa nueva familia que se puede ver en el centro y que, por tanto, suma un atractivo más, suma más capacidades de visitas y suma, por tanto, más llamada al centro, que es un centro del que se habla en Europa, no solo en España, es un centro del que se habla en Europa y, por tanto, tenemos que potenciar y mejorar. Y después veremos también las obras de ese edificio que se nos quemó a principios del año pasado, que era el centro de manejo y de control veterinario, que era un edificio de madera y que, bueno, pues lo que ocurre, que estamos en el campo y estamos utilizando materiales combustibles, la madera se quemó y que hemos levantado nuevamente, con unas inversiones de en torno a 77.000 euros la pasarela y el centro de observación y otros sesenta y tantos mil euros, casi 70.000 el nuevo edificio. Y que, por lo tanto, pues estamos en Red Natura 2000, estamos en lugares medioambientalmente privilegiados, no hay que salir a hacer viajes largos para disfrutar de un medioambiente increíble. Yo creo que la pandemia, que ha tenido casi todo malo, ha tenido también alguna cosa que pueda ser positiva. Como dicen los economistas, Keynes y demás, todas las desgracias son oportunidades a veces económicas. Y, bueno, pues la verdad es que la pandemia nos ha hecho mirar más cerca. O sea, la gente mira con desconfianza al salir muy lejos. La globalización ha sufrido un poco y bien está, porque no tenemos que salir de Castilla y León para disfrutar de lugares envidiables y paradisíacos como es este en el que nos encontramos. Y, bueno, pues nada más. Agradecer a todos que estéis aquí, a todas, y, bueno, pues felicitar una vez más a nuestro personal. Gracias.